¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, muy nervioso! ¿Me puedo tirar contigo? No, no, no. ¿Por qué no? Dice, ¿por qué no? No, no, porque pesa. No, no, por ahora tranquilo. Somos aquí en Sevilla, Sevilla capital. Vamos a saltar de 15.000 pies a 4.700 metros. ¿Fernando está listo? ¡Listo! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 Aura levantada. Aura levantada. Aura levantada. Aura levantada.